¡No se ve! ¿Usted está atacando? ¡No se ve! ¡Estoy encallado acá! ¡Se está roncando wey! ¡Escucha! ¡Se está roncando wey! ¡No, espera, espera! ¡Está mal eso wey! A lo menos ahí. Están mirando un video, ¿eh? Ahí quiero ver. Ponle el brazo, el brazo. Ponle el brazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.